Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla, jueves 28 de septiembre. Brindamos información sobre el fondo boricua y opciones para donar en especie desde Minnesota. ¿De qué se trata el nuevo plan tributario? Porcentaje alto de latinos cree en el calentamiento global. ¿Disminuirán el número de refugiados? ¿Cuál es el peor escenario para el inmigrante? Nueva campaña publicitaria, México, un mundo en sí mismo. Celebremos el mes hispano con una receta peruana. ¡Qué emoción! Estamos en los play-offs. Y Explore Minnesota representa la tradición de los deliciosos platillos de otoño. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. El minnesotadehoy.com es presentado por Invertrop Toyota y por Explore Minnesota. ¡Hablamos Español!